Bueno, Rosana, hoy viene Luis Herrero, que no está muy convencido a pesar de la canasta de Sergio en el último segundo. No, 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 has hecho una descalificación general sobre lo general en vez de analizar lo particular. Es que hoy toca lo particular, no lo general, pero bueno, ya entiendo que... Dice lo particular que quiere decir que somos iguales ante la ley más o menos. No, quiero decir el juicio. Si coges el juicio, analiza el juicio. ¿Por qué no se ha grabado, Luis? Vamos a ver, ¿a qué te refieres ahora? A grabar el juicio. La justicia dice que la justicia debe ser pública. Creo que es de interés público y notorio el interrogatorio del juez que tenía preparado con diapositivas. Que no me vas a pillar ahí, que yo te doy la razón, no se ha grabado el juicio porque hay todavía quien cree en la teoría de la estigmatización. Los que no creen en el Estado de Derecho. Vamos a ver, yo cuando digo que te centres en lo particular y no en lo general es porque lo del vídeo ya lo hemos discutido en días anteriores. O sea, era previo, era un dato conocido. Tú llegas a un partido de fútbol sabiendo que te han sacado la tarjeta roja cristiana y que no va a jugar cristiano. Te pillé, Luis. Cuando analizas el partido no tienes que empezar a decir si fue justo la roja del partido anterior, analizas el partido. Es que en el partido ni siquiera tú, aun sabiéndolo todo, sabías que el juez tenía preparadas diapositivas que demostraban que todo lo que decía la infanta sobre que su firma no estaba era mentira. Y se veía. Tú sabes el valor que eso tiene para la opinión pública, dado que la monarquía no se presenta a las elecciones, que su única función es representar a España y por lo tanto tener un carácter ejemplar o por lo menos presentable. ¿Tú sabes la importancia que tiene eso? Aunque hubieras tenido imágenes, no hubieras tenido imágenes de la pantalla. O sea que ese argumento ya lo puedes ir... Mira, yo no sé qué quieres decir con eso, pero si quieres... Pues que las cámaras, cuando se graba un juicio, están sobre la declarante, no sobre la pantalla. No es una retransmisión con varias cámaras de televisión, con un realizador, un mezclador y un iluminador. Es igual, es igual, porque como luego han aparecido las fotocopias en los tal, pues el montador, cuando monta, porque son seis horas, pues te pone... Dice, no, no estaba. Si no, vamos a discutir en lo fundamental. Si en lo fundamental estamos de acuerdo, no es la justicia igual para todos. Lo único que te critico, lo único que critico, tampoco a ti... No, te, te, sí, sí, lo has dicho. Sí, 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 te lo critico porque creo que, porque es extemporáneo esa crítica, es que ahora, con la excusa del juicio, que es lo que tienes que valorar, porque es el acontecimiento informativo que estamos discutiendo, te remontes a todos los ancestros. Sí, pero qué ancestros. Te he puesto una imagen bastante afortunada con las expulsiones en un partido de fútbol. No. El equipo juega con lo que puede y tú analizas el partido de fútbol que juegan los que pueden jugar. Ya las tarjetas, las decisiones injustas del comité de árbitros, del comité de competición, de la liga profesional de fútbol, ya son datos conocidos. No quiero abusar, pero hablar de la sanción injusta cristiana, olvidando que el mismo colegio de árbitros le pitó un penalti que no era al Atlético y le regaló un penalti que tampoco era al Barça, son los mismos. Entonces hablamos de otra cosa. La corrupción de la justicia en España ha tenido en ese juicio, que se nos presenta como modélico, un escaparate de bochorno. No, 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 como modélico tampoco. ¿Quién ha dicho modélico? No, que se nos presenta... ¿Quién lo presenta como modélico? Se nos, tú, no. ¿Quién, quién? Bueno, por ejemplo, Grande Marlaska, que era un juez al que respetábamos. Grande Marlaska, ¿ha dicho que ha sido un juicio modélico? Pero, Leche, no me voy a escuchar en mi programa, Luis, yo escucho siempre el tuyo. Hombre, pero vamos a ver, déjame saludar a las horas. Vamos a ver, déjame saludar y oímos a Marlaska, hombre, a ver si piensa que me lo he inventado. Fernando, luego cuéntanos lo de la OVT. No, pero solo un inciso, en lo que habláis de imagen. Digo, hombre, no es lo mismo que se hubiera grabado la imagen con el conocimiento del juez, pero hoy en el mundo.es ya hemos volcado unos minutos precisamente de la imagen de la infanta. La imagen y del audio. El vídeo, y el audio ya lo tenemos para cuando lo queráis escuchar. Sí, sí, pero el problema es que no es lo mismo, y no es lo mismo, por eso se graban. No solamente se graba el audio, se graba el vídeo. Es muy importante la cara que pone alguien a la hora de grabar, perdón, a la hora de declarar, porque tú ves por la cara si está mintiendo. Y cuando se contradice, como es el caso de esta infanta, que se pasa en las películas y en la realidad, la portada del mundo de hoy. Pero tú te imaginas a un juez diciendo, y en el momento en que interrogué sobre tal punto, la acusada puso una cara que evidentemente demostraba que estaba mintiendo, por lo tanto, al trullo. Bueno, es una vergüenza, Luis, que utilices ese argumento contra mí, que soy tu hermano. O sea, vamos a ver, José Alejandro, buenos días. Buenos días. Aquí me cuidan, resulta que no ha habido al juez Marlaska. Vale la pena recordarlo, porque este era el del Faisán, este era el de verdad. Y mira cómo, vamos, la canasta de Llull es una broma al lado del... Pues yo creo que esa propia declaración demostró claramente que somos todos iguales ante la ley y que si se tiene que llamar a alguien a declarar, como fue en el caso de la infanta, en calidad de imputada y esa resolución no es recurrida y deviene firme, pues declara como imputada y declara como cualquier otro ciudadano más. Faltaría más. Yo creo que eso es una muestra de lo que es el Estado de Derecho. Pero esto no es el juicio y me has engañado. Aquí no está diciendo nada de un juicio ejemplar. Has dicho que somos iguales ante la ley. Pero vamos a ver, si quieres, que ya te he dicho que en ese sentido te doy la razón, o es que no me has oído. Dejame llevarme la contraria. Te estoy diciendo, sin embargo, que te sería mucho más eficaz, si estamos hablando del juicio, que hablaras del juicio. O sea, déjame a mí la eficacia. La eficacia es que este juicio es una pamema. Y que vengan los jueces a decirnos que esto demuestra que somos iguales ante la ley. Venga ya, hombre, que no somos idiotas. O sea, que no somos es iguales ante la ley. Ni idiotas. Por lo menos algunos nos negamos a que nos tomen el pelo en público. O sea, ya está bien. Sé lo que hacía mi marido, no a qué se dedicaba NOS. No, y resulta que estaba con una foto así, en la tarjetita de presentación de NOS, que era un folleto, que era una vergüenza. Y además el secretario de las Infantas. Ese titular, perdóname que te diga, es muy aparente, pero desde el punto de vista procesal es bastante inocuo. Bueno, procesal no sé, pero Casimiro ha hecho un buen titular. Procesal, ¿de qué te sirven aquí los procesos? Joder, vamos a ver. Allá van leyes, nos quieren reyes. No, si no es un problema de leyes, es un problema de sentido común. Si tú quieres tener razón, siempre te la doy. Pero si me dejas, te diré que de lo que está acusada la Infanta y por lo que se sentaba ayer, es por dos delitos relacionados con Aizón, no con NOS. Por lo tanto, sería mucho más interesante desde el punto de vista procesal aquello que haga referencia a Aizón y no a NOS. Inteligente deducción, teniendo en cuenta que la única función de AINOS, su única función era gastar el dinero de NOS. Aizón, Aizón. Has dicho AINOS. Bien, Aizón solo gastaba el dinero de NOS. No tenía ninguna otra actividad, ninguna otra función más que de traer el dinero de manera ilegal de una fundación sin ánimo de lucro donde se trincaba dinero, fondos públicos. Oye, casi mil millones de pesetas de una tacada en pocos meses en Palma y en Valencia. Luis, que Aizón y NOS es lo mismo, es lo mismo, es una máquina de delinquir. Federico, te diré que la primera tentativa de imputación a la Infanta Cristina se basaba en las actividades de NOS. Lo sé, lo sé. Y fue echada para atrás, con justicia o sin ella. Sin ella. Es un hecho. Fact. Sin ella. No, mira, en el interrogatorio del juez, si me permites, en el interrogatorio del juez Castro, que fueron trescientas y pico preguntas, él lo llevó a cabo como en círculos concéntricos y, lógicamente, arranca en NOS, y la gente dice, ¿por qué le hacen no sé cuántas preguntas, más de cien, sobre NOS? Porque desde NOS pretendía llegar finalmente a Aizón, que es la empresa tapadera o lo que sea. Que es verdad que de NOS ya no tiene nada que ver la Infanta, pues por supuesto. ¿Cómo que no tiene nada que ver? De entrada, quiero decir, procesalmente, pero arranca ahí para intentar llegar al otro lado, que luego, claro, con las respuestas de la Infanta era complicado llegar ni a NOS, ni a Aizón, ni a ningún lado. Un repaso a la prensa. Hoy de nuevo, por segundo día consecutivo. Saludable este discutir, te se pabila uno mucho antes, ¿no? Bueno, ya, sí, tendríamos que discutir más. Bueno, tienes que venir un poco antes, ya te despiertas antes. Yo, si te pones a defender lo indefendible, yo te despierto en cinco minutos. ¿Pero qué he defendido? ¿Me quieres decir que he defendido? Lo indefendible. No, no he defendido nada. Pues si yo no sé lo que has defendido. Pues entonces, ¿por qué dices que he defendido lo indefendible? Nadie sabe lo que has defendido. Lo único que digo es que estás mezclando una enorme cantidad. Desde esta mañana en la que te vengo escuchando. Pero si no habías escuchado a Marlaska. Pero que Marlaska no ha hablado del juicio. La pregunta era sobre el juicio. Que lo único que dice es que somos iguales ante la ley, pero no dice nada del juicio. Ah, el juicio no se basa en si somos o no iguales ante la ley. No, el juicio. O sea, el juicio a una, la primera vez en la historia, a un miembro de la familia real. En eso se basa Marlaska, Fede. Por favor. En que, por primera vez en la historia, a un miembro de la casa real se le sienta como imputada. Y eso, dice Marlaska, es lo que demuestra que somos iguales ante la ley. Que no lo habías oído, Luis. Bueno, por segundo día consecutivo, portadas y muchas páginas dedicadas a la Infanta. Y además con informaciones totalmente opuestas y con algún titular destacado. Como, por ejemplo, el que encontramos en las páginas de libertaddigital.com. Son las declaraciones de López Negrete de la letrada de la acusación popular. Dice que están ocurriendo cosas insólitas desde que la Infanta entró en juego. Es una entrevista exclusiva que le realiza Libertad Digital a la abogada. En el mundo, otra declaración textual de la Infanta Cristina. Sé lo que hacía mi marido, no a qué se dedicaba a nos. La Infanta, además, negó haber asistido a las juntas de la sociedad. Fue entonces cuando le mostró su firma en las actas el juez Castro. No pudo explicarlas e incluso cuando le dijo que si entonces esa firma estaba falsificada, ella directamente se cayó, se negó a contestar. La atención al titular del diario El País, que a mí me ha llamado la atención, dice que la Infanta rinde cuentas al rey y alivia la tensión en la familia real. Es algo a lo que se dedican también en el resto de portadas, pero con diferente versión. Mientras que El País asegura que en esa cena el pasado sábado en Zarzuela estuvo la Infanta Cristina con el rey y con la reina, el diario El Mundo, Ana Romero, dice que de eso nada, que en esa cena solo estuvo la reina y en las páginas del diario... Me alegra que no estuviera solas con el perro. Eso no se lo cree ni Ana Romero con perdón. Bueno, hombre, tenemos gran aprecio. No me hagas defender a mis contactos. Quiero decir que su fuente le habrá dicho eso. Ya empieza la Zarzuela a difundir dos mensajes contradictorios y como de costumbre hacerse trampas en el solitario. Por un lado, el órgano oficial del régimen, el órgano de verdad de la Zarzuela, que es El País, dice que alivia la tensión. Quiere decir que aquí pasar página, narices pasar página. La página ahí quedará y con un manchurrón de aupa. Pero al mismo tiempo, claro, el rey aparece muy retratado porque eso de que vaya a la Zarzuela inmediatamente después de declarar, qué mayor prueba, aparte de Miquel Roca, que es la Zarzuela la que ha tomado la defensa de la Infanta, que nunca debió hacerlo. Pero al mismo tiempo se difunde, no, 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 el rey no. Uy, el rey, el rey está molestísimo, no por la cadera, no molestísimo. La reina y gracias. Pero todo esto, las fuentes, las mismas fuentes, las mismas que dicen que Leticia está loca y cosas así. Las mismas que dicen que Leticia no estuvo. Y sin embargo, en la cena famosa que también hay versión de que estuvo él, el príncipe, que la princesa no estuvo. Sí, que coinciden en que estuvieron durante todo el día, lógicamente, siguiendo. Bueno, era una cena de locos, no se sabe quién estaba. Siempre la Zarzuela. Solo puede ser la Zarzuela. ABC, ABC, en su edición de Madrid abre con los Goya, pero en el resto de ediciones abre con la Infanta. Bueno, el título de los Goya es muy adecuado para los de la Infanta. Los Peritos, sí. Con Editorial... Me conoce, Luis, que lo de premiar, vivir es fácil, con los ojos cerrados, para la España de hoy es perfecto. Hombre, vivir es fácil, con los ojos cerrados. O sea, lo encargamos y no nos sale. Es de John Lennon. Sí. Claro, es un verso John Lennon. Encima, ni siquiera es original. De Strawberry Fields Forever, claro. Bueno, dice... Por eso. Y un colocón monumental. Monumental para vivir en España. Y encima colocado, claro. En esta información en ABC dice que no faltaron preguntas agresivas y hasta innecesarias a la Infanta Cristina. Y en el siguiente textual dice que por momento se trató de un ejercicio de humillación, relatan a ABC testigos de la comparecencia, porque la extraña insistencia en preguntar por el préstamo de 1.200.000 euros que hizo el rey a su hija para ayudarla a comprar la casa de Pedralbes no venía a cuento. Parecía que el mensaje era el de no te podré imputar, pero te voy a dejar al pie de los caballos. Esto es un textual, insisto, de una fuente que estaba presente... Y es fundamental, porque ahí está la clave del delito de blanqueo, ¿no? Pues clave. Claro que está blanqueando dinero suyo y a lo mejor de su padre, porque ese dinero es a espaldas de Hacienda. ¿Y con qué? No, 300. ¿Y de dónde? Con ese sueldo. ¿De dónde? Que ahí es donde hubiera querido yo al juez repreguntar. Pues no desvelaré mi fuente, pero tengo que decir que según la confesión que me ha hecho una persona absolutamente autorizada, el comportamiento de Castro fue correctísimo en contra de lo que dice... Sí, lo fue. Todo eso coincide en todo el mundo en que fue muy correcto. La información de ABC se habla de ejercicio de humillación. Bueno, por eso digo que según mis fuentes no. Lo cual demuestra que hagas los palos y bodas, palos y no... Concluyen la información diciendo que todo apunta al archivo. Bueno, ayer en el comentario que hacía Casimiro, yo he apuntado al mundo también, a un apaño entre la fiscalía y el juez, movido por órdenes superiores. Depende, depende. Y por último, portada de La Vanguardia también, la Casa Real se volcará en relanzar su imagen institucional. La imagen de la propia casa. Lo que pasa que aparece con fotografía de la infanta. Porque no está bien explicado. El rey reanuda su agenda internacional, el príncipe acude a Valencia, la atención se centra ahora en si el juez Castro decide desimputar a la infanta. Pero yo creo que esa estrategia, el presupuesto, es que archiven la causa. Si no la archivan, difícilmente va a relanzar nada. Pero hay una cosa. Es que creen que esto es gratis. O sea, si es que a mí lo que me asombra es que nos crean tan de tercer mundo, tan de cuarta división, tan súbditos y tan pocos ciudadanos que piensan que esto es como si un político va y luego se presenta a las elecciones y queda relativamente absuelto porque la mayoría perdona sus pecados. No. La corona no se presenta a las elecciones. Esa es su virtud. Y es su problema. Porque tiene que ser ejemplar o por lo menos presentable siempre. Es decir, aunque no haya elecciones. Exactamente. Sí, sí. La gente se ha hecho su composición de lugar perfectamente clara durante el fin de semana de lo que ha sido la gestión de Urdangarín y de la gestión de la infanta en este tema. Es la misma. Es obvio que ella tiene que negar y no saber, porque claro, si sabe, entonces va para adelante. Pero la estrategia de defensa es o admite delito o quedas como una tonta. La propia justicia lo sabe. Te dio otro día un argumento que yo creía que ibas a aprovechar para repasar la puerta y no lo has querido aprovechar. La justicia sabe hasta tal punto. No sé Miriam cómo estás casando, sinceramente. Yo tampoco, pero no hace falta que empieces ahora. No, no, pero que conste que has sido agraciado con el gordo y no lo agradeces. Quiero decir, con la lotería al niño. Vamos a dejarlo ahí. Está muy bien que digas lo del gordo. Sí, sí. No, no, es que me he dado cuenta y un poco patada la pina. Es un argumento de altura que tú me llames amigo del gordo. Es un argumento de anchura, querido. Proviniendo de ti, ¿no? No, sí, sí, sí. Bueno, de anchura, ¿no? Sigue, sigue. Bueno, la justicia sabe perfectamente que son las dos partes de lo mismo. ¿Por qué? Porque le van a pedir 600.000 euros, lo mismo que Urdangarín. Esta es la cuestión. Es decir, vamos a ver. ¿Dónde está la inocencia si le piden responsabilidad civil? Claro, es decir, si le piden responsabilidad civil en la misma proporción que a su marido, si la propia justicia entiende que son las dos patas de una misma realidad, si el que puede lo más puede lo menos, pues entonces, ¿por qué se empeña usted en desmentirlo de ahí para abajo? Como sigan relazando la imagen, la hunden en la cima del Pacífico. Sí, sí, pero reconoce que es muy bueno. Es muy bueno, ¿no? Sí, te lo di el otro día en el mundo, pero no me escuchas. No, pero perdona, no, no. No me escuchas. ¿Sabes qué pasa? Que es que a mí me parece una broma que pidan una responsabilidad de 600.000 euros cuando solo el palacete de Pedralbes vale entre 11 y 12 millones. Es que me parece una tomadura de pelo cuando además con esos fondos que han ido trincando aquí y allá, han comprado tres casas que tienen el alquiler en Palma, más dos trasteros, más un local en Terrassa, etc. Me parece una broma que pidan 600.000 cuando estará entre los 30 y los 50 millones lo que han trincado. 20 identificables, solo 11 el palacete de Pedralbes. Sí, pero de acuerdo, en eso estoy de acuerdo. Pero les piden a los dos lo mismo, dividen al 50% y demuestran lo mismo que dicen que las facturas falsas son deducibles. Dice usted, ¿cómo? ¿Cómo? Pues mira, porque sí, porque somos iguales ante la ley. Bueno, iguales. Pero usted va a creer que esto cuela que le dijo el juez Castro. Sí, en un momento. Ahí es la ligereza que se percibe. Ahí es, ahí es. Como mucho ligereza. Dos, con lo del flamenco y con lo de que usted cree. Que clama al cielo, que no le he tomado. Cuando le dijo que había facturas de lo del baile y tal, dice, no, no, solo de flamenco, no de salsa. Y dice, ah, pues me parece muy bien como él es cordobés, lo del flamenco. Lo celebro. Lo celebro. ¿Qué pasa? ¿Que en Córdoba no bailan salsa? Negó haber recibido las clases de salsa. Sí, exacto. De salsa no. Ella Gracia no ha tenido era de flamenco. Y para el flamenco. O sea, Cristina de Borbón cantando flamenco. Bailando. Bueno, bailando. Bueno, 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 eso ya puede ser peor. O sea, no, no. Terrible. Con la cel, Federico. La verdad es que los ciegos ven, los cojos andan. El sábado vimos a la infanta favorecida, favorecida en las imágenes también que aparecía ayer. Sí, sonriente. Sí, sí, parecía que inauguraba, lo digo en el periódico, pero insisto, el tanatorio de la justicia española o el crematorio de la dignidad nacional. Le faltó hacer así. Y cuando sale despidiéndose de todos los funcionarios de la policía dando las manos dice como si hubiera inaugurado algo, efectivamente. Exactamente. Y se queda inaugurado este cohecho. Queda inaugurado este pantano. Como decía Miguel Ángel Pérez esta mañana, faltaba que alguien le hubiera dado el ramo. Exactamente. Y además que le hubiera hecho la reverencia a esa ridícula que nadie sabe hacer en España. Bueno, Colacel nos va a ayudar a mantener nuestra piel tercia, a evitar esas primeras arrugillas que comienzan a aparecer a partir de los 35 años cuando empezamos a perder. con ese frío. Claro, con el frío es fundamental. Y bueno, allí me imagino que también lo podrán conseguir en farmacias, en herbolarios y si no, siempre está para farmaciamundonatural.com Ahí lo puedo encargar. Colacel. Bueno, actualizamos con Repsol el tiempo. Porque el tiempo está, bueno, en fin. Prácticamente en toda la península hay temporales y en los archipiélagos, sobre todo en el Balear, también. ¿De qué clase? Porque, bueno, pues en Madrid empieza el ventarrón que desde luego, como fuera, un símbolo institucional, acaba de cargarse un obelisco de 45 metros y 30 toneladas de peso. en el ensanche de Vallecas, el viento. Una de dos, o estafaron en los cimientos del obelisco o como presagio ni la cena de Baltasar, Luis. Oye, un obelisco, primero, ¿qué pinta uno? ¿Qué hace un obelisco en el ensanche de Vallecas? Bueno, seguro que tenía su función. Que quedan las glorietas y esas cosas, ¿no? Bueno, en Madrid hay varios, en Plaza de Castilla y otro de Calatrava. Otro que sobra, sí. Ahí es donde nos arruinaba Gallardón, esas mamarrachadas que luego encima no funcionan. Es como la esfera armilar de la estafa de la PSV que iba a sonar con la tal. Lo único que sonaba es la pasta que estafaron a los pensionistas. Bueno, hay aviso en el norte y en todo el oeste por Nevadas. Ya ha habido un muerto montañero por hipotermia en la Sierra de Madrid. Hay alerta en las costas, en los dos archipiélagos también, en este caso en Canarias, en el estrecho porque el oleaje va a ser fuerte o muy fuerte y el ventarrón en las carreteras costeras pues de cuidado. La cota de nieve está en la mitad norte de la península a partir de 700, 800 metros, o sea, en todas las partes. Y las temperaturas empiezan a bajar, no bajan más porque está lloviendo. A esta hora en Madrid, 5 grados. Empezamos a las 7 a con 7. Ahora estamos en 5 y bajando. Esto parece la justicia española, perdón. Bueno, llegaremos a las 7. Y la máxima, como de costumbre, en las Canarias, bueno, como no, Santa Cruz de Tenerife, 22 grados y la mínima en Soria y Burgos, bien, 1 bajo 0, no es mucho, pero mañana más. Hasta aquí el tiempo. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Llevo 20 años como mecánico y en mi taller veo a diario motores con problemas de aceleración, tirones y emisiones provocados por válvulas sucias. Por eso yo solo utilizo carburantes Repsol, porque mantienen las válvulas limpias y cuidan mi motor. Con estos carburantes te ahorrarás muchos problemas. Carburantes Repsol, cuidado para tu motor. Antes de ir a la bolsa recordemos nuestro patrocinador en bolsa es Profim. ¿Qué es Profim, Luis Fernando? Así es, Federico. Profim, como decimos cada mañana es esa primera empresa española que ofrece un servicio de asesoramiento financiero totalmente independiente y que en la que nuestros oyentes pueden llamar, pueden decir cuánto quieren ahorrar, qué rentabilidad obtener, cuánto riesgo asumir y entonces en Profim les diseñan una cartera de fondos de inversión completamente a su medida. Encontramos a Profim en el teléfono 91-521-1125, repito, 91-521-1125 a la bolsa. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente, les ofrece la apertura de la bolsa. El IBEX 35 amanece prácticamente plano, en este momento cotizan 10.066 puntos, es decir, por encima de ese umbral de los 10.000 puntos. En cuanto a los valores del día, tenemos que decir que SACIR está encabezando las subidas, anotándose un 1,66% y es que ahora parece que se acercan las posturas con la autoridad del canal. Realmente lo de Ana Pastor empieza a ser demiúrgico, o sea, debe ser la única ministra de España que descuelga el teléfono y le hacen caso. Porque a Margallo no le hace mucho las cosas como son, pero cada vez que ha estado encallado, boom, empujoncito y cuando parecía muerto, revive el contrato. Es asombroso. Parece que sí, pero bueno, creo que va para largo queda mucho todavía. En cuanto a la prima de riesgo, 193 puntos básicos de diferencial con el bono alemán sigue moderándose. Veremos cómo termina la semana. Hasta aquí la bolsa. Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros. No sabe de quién fiarse ni de las intenciones que esconden tras sus consejos. Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profim disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace casi 20 años. Porque somos independientes, porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profim, libertad para su patrimonio. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV. Ha sido nombrarlo, si es que Laura Herrero, aparte, es que es más lista que la... Mucho. Inmediatamente, ¡bompa! ¡Qué oportunidad! ¡Qué oportunidad! Dice, a ver, ¿en qué noticia? Con que vivir es fácil con los ojos cerrados. ¡Bompa! Es ir John Lennon y ya se atan clic. Pues que además ha pasado bastante desapercibido el premio Goya a la mejor banda sonora y en este caso es precisamente la que da título a vivir es fácil con los ojos cerrados. Mejor película y además en torno a ella gira también la historia. David Trueba escogió una estrofa de Strawberry Fields Forever de los Beatles para bautizar su firme y John Lennon y su estancia en Almería en 1966 donde compuso esta canción son el punto de partida de la historia real que inspiró al director. La de un profesor que enseña inglés a sus alumnos con canciones de los Beatles y que hace todo lo posible para conocer a Lennon. En la película apenas hay música de los Beatles porque es muy difícil conseguir los derechos. Solo suena Strawberry Fields Forever porque al parecer a Yoko Ono le encantó la historia y facilitó un acuerdo para que suene al final de la película esta canción. La banda sonora sin embargo es de dos mitos del jazz de Charlie Hayden y Pat Methenich. Que tampoco está... Yo fue el único que se refirió a España al recibir el premio en su mensaje. Que haría en Almería. Pensaría que era Nuevo México y que había peyote o algo así. Se ha ficado a los chupachús. Pero de qué. Eso yo no sé. Bueno, ¿por dónde van nuestros tuiteros? Bueno, pues por empezar por la gala de los Goya. ayer dice un oyente vi un vídeo de la primera gala de los Goya. Fueron incluso hasta los Reyes. Ayer era la vigésimo octava edición. Es lo que hemos quedado. Sí, ya no va a ir. El cabezón. Ahí estaba la salle. Para que te insulten yo no hubiera ido nunca. Bueno, Pepe dice las declaraciones de la infanta son una burla para todos los españoles. Araceli, la infanta no sabe, no contesta. Se ha reído de todos los españoles. ¿Sabes lo malo? Que es que ni siquiera se dan cuenta de que se ríen. Dan por hecho. O sea, es que hay gente que está agradecida siempre porque su destino los ha colocado, los ha hecho nacer de una familia en que han tenido y hay gente que no. Hay gente que encima te lo reprochan. Dice, ¿pero cómo no estar de rodillas hablando conmigo? Tío. La reírse no sé, pero sonreír desde luego sí, porque perfecta sonrisa de entrada y perfecta de salida. De salida más perfecta que la de entrada, dicho. Queda inaugurada esta dictadura, tal, qué cosa. Y luego el no sabe, no contesta, lo hemos oído en tantos imputados. No, pero a mí me parece muy bien. Está ese derecho, ¿no? Pero conviene ponerlo en paralelo con otras vidas paralelas que pasan por los juzgados y yo cuando venía para acá, digo, si yo titulé también no hace tanto tiempo cuando fue a declarar el director general de la policía con el tema del Faisán y perdonadme que me lo lleve a mi terreno y titulé porque había estado ciento y pico respuestas, no sabe, no contesta. Entonces, con eso es una técnica que los imputados que están bajo sospecha pues se eluden sin ninguna duda. Pero a ese hombre no le cabe exigirle y en eso sí que estoy de acuerdo con la línea argumental de Federico la ejemplaridad. Es decir, es verdad que tiene derecho a no contestar, tiene derecho a mentir, pero ni esos dos comportamientos son incompatibles con la ejemplaridad. La ejemplaridad te exige dar ejemplo incluso en aquellas cosas en las que podrías no darlo. Pero el director general de la policía también no debía darlo. No, no, no. No es equiparable a Casa Real pero es un puesto que tiene que... Ya, bueno. Hay que esperar grandes cosas. Pero hay una frase que como todos los autónomos, la pequeña empresa está siempre bajo las orcas caudinas de Montoro que dijo la infante que se podría haber ahorrado. A esto me refiero a la humill... Esto sí es humillante. Dice, y no lo que dice el editorial de ABC, nunca, dice la infanta, nunca he recibido trato de favor de la hacienda pública. Me lo miran todo con lupa y con mayor atención por ser quien soy. Claro. Por ser quien eres te han aceptado como deducibles facturas falsas. Por ser quien eres te han dejado estar ocho años sin actualizar ni un euro con el fisco cuando habían pillado ya el trinque del Palma Arena. Por ser quien eres han prevaricado unos funcionarios de hacienda contra otros. Y encima me miran por ser quien soy, por ser quien eres, si es que... Si es que... Bueno, hoy viene, aprovechando que está Fernando Lázaro, pero vamos a dar la noticia. Bueno, como de costumbre en esto de la OBT pues parece que nadie quiere saber qué pasa dentro. pero hombre, por decoro, por, en fin, por deferencia a las víctimas del terrorismo y a la asociación que durante muchos años ha sido un referente moral en la vida cívica española, pues hombre, lo que pasa en la OBT tiene importancia. Sí, y hoy lo leemos en... Sería la tercera entrega de esta serie que está publicando Fernando, lo leemos en las páginas del Mundo, denuncian ante la Fiscalía la gestión de Pedraza y de Folguera en la OBT. Son víctimas que quieren aclarar la creación de la plataforma que recibe dinero público, de esa plataforma creada por el número 2. que le digo yo porque la OBT que necesidad tiene de otra OBT de apoyo. Es que es de apoyo. Te joraba el apoyo. Los escritos se presentaron ante la Fiscalía la semana pasada, a finales de la semana pasada, a título individual. Son denuncias de las víctimas del terrorismo y de socios de la OBT y bueno, pues sí que hay algún nombre relevante entre estas víctimas como son, por ejemplo, Salvador Ulayano es una de las que lo ha presentado. Hombre, yo creo que lo relevante del tema yo creo que es poca materia novedosa de lo que ha pasado en la gestión de Pedraza pero es importante que son las propias víctimas las que han detectado que ahí se han producido irregularidades y que han puesto no solo en manos de la Fiscalía sino también del Ministerio del Interior. Digo, porque conviene recordar que al Ministerio del Interior cuando le preguntan en rueda de la prensa sobre este asunto dice, bueno, yo si nadie me denuncia yo no voy a hacer nada. Claro, como si el Ejecutivo no tuviera potestad de actuar. Y como si dar dinero dinero público y además salir en el telediario con esta señora el Presidente del Gobierno no le obligara a investigar. De hecho, la gente de Fiscalía lo que te explica dice, hombre, si es como aparecen los hechos es crear una plataforma una asociación ficticia porque estás utilizando además la base de datos de la OBT para recaudar dinero. Eso es un delito. Es un delito del Código Penal. Claro, entonces, bueno, pues lo que reclaman las víctimas tiene que ser escritos de denuncia individualizados. No puede haber una denuncia colectiva y yo creo que esto va a dar pie a que se ponga a luz y se aclare lo que ha sido la gestión de Peraza y de su consejero por lo que era. Pero por el bien de la OBT además. Claro, pero además hay una cuestión. El otro día Esperanza Aguirre salió como de tal, pero como estaba con los perros y gatos de Maruenda, estaban tan entretenidos, pues entonces no entramos mucho. Yo reconozco para mí el mundo canino es como el mundo de los cocodrilos, o sea, es un mundo fascinante pero ajeno, o sea, no, y que una perro o perra becas tenga dos mil quinientos seguidores de Twitter como el perro de Esperanza Aguirre, reconozco que es una cosa que me desajustó, no tanto como venía desajustado Maruenda que no había dormido porque tenía la perra Trompi en celo y todos los perros totalmente alborotados, pero la Comunidad de Madrid siempre y sigue haciéndolo, siempre ha ayudado a las víctimas, siempre. Bueno, tienen la obligación moral porque han dado dinero y lo han dado para una buena causa. Para unos fines que están recogidos ya en la propia AVT. Bueno, pues hombre, hay que investigar, o sea, no es que te caiga bien o te caiga mal, hay que investigar los hechos porque además en todas partes ya hay un refrán en nuestro siglo de oro que dice detrás de la cruz está el diablo. Sobre todo en el mundo que afecta y representa a las víctimas del terrorismo yo creo que es un mundo que hay que tratarlo con mucha más delicadeza. A mí me ha costado mucho juntar estas letras pero yo creo que se tiene que separar perfectamente lo que es la AVT y lo que son las víctimas de lo que es la gestión de sus gestores y en este caso quien tiene que delimitar es quien da el dinero público y tiene que supervisarlo y hacer una auditoría como Dios manda. A mí estos datos lo que pasa es que una cosa es saberlo y otra cosa es tener fuentes que te lo confirmen es decir digamos la información periodística como tal Yo me enteré de que me habían echado de la AVT cuando no he ido a ninguna asamblea nunca he dicho nada de la AVT me apunté cuando sentaron en el banquillo al parar yo era de los averchales yo resulto soy averchale de Orihuela de la provincia de los averchales de nacimiento bueno y entonces me contaron esto no hombre no si esto es la pedraza y el tío este esto es Rubalcaba y te echarán a ti y a cualquiera que les moleste y efectivamente en la lista de indeseables bueno es una cosa impresionante estaba lo mejor del mundo de las víctimas los que más bueno Irene Villa y su madre o sea ya me dirás que daño le han hecho a las víctimas Irene Villa y su madre pues malditos malditos para estos bueno pues eso hay que investigarlo vamos creo yo alguna cosa más que te llame la atención simplemente un artículo que he leído hoy de Pedro de Tena en libertaddigital.com la hipótesis de unas elecciones anticipadas es como lo titula y bueno me llama la atención que dice que en Andalucía en Andalucía sí dice que si tuviesen éxito en las europeas Rubalcaban Company con Elena Valenciano ahora mismo a la cabeza ya lo sabemos pues incluso se podrían plantear adelantar para este mismo otoño coincidiendo con las primarias las elecciones en Andalucía y ser candidata en dos años esta es la operación Felipe es clavado o sea conociendo al animalito sabemos que muerde ¿y con qué argumento pueden adelantar tanto las andaluzas? porque es necesario porque ella no fue elegida para que nadie dude de su legitimidad la legitimas como el PP está todavía esperando que le nombren a alguien gana las elecciones y ya ha ganado las elecciones ya no puede decir como ahora podría decir pero nadie la ha votado nunca y rompe con el vínculo de toda la investigación judicial en Andalucía por supuesto y se va a y deja al que ponga y se va como quieren Felipe y Cebrián el del PSOE colocando de número uno a Elena Valenciano la sensación de de que se desmiga todo el equipo de Rubalcaba es enorme es decir si tu mano derecha quien está sujetándote a ti en el en lo que es la estructura la poca estructura que te cae en el partido se te va de uno a Europa al margen de que quieran vender la moto de que va a seguir en las dos cosas estás a setas o estás a setas bueno pero es el modelo que os pedía el Fernando si si ya ya pues así además ella es la que llevaba el tema europeo hombre en el PSOE se toma como una tocata y fuga de Elena Valenciano claro la mano derecha la mano derecha yo no sé si esto puede marcar la lista también de Rajoy porque la lista de Rajoy a lo mejor de cabeza si que tiene que ir Marimar por ser una mujer por ser una mujer que es la oye igual que a Susana le tienen que enfrentar a una mujer y por eso está atascado lo de Andalucía porque el señor precandidato no le gusta a Rajoy se tiene una esperanza oña que es una cosa impresionante que creo que puede dar un paso animar blanco de número uno yo no la veo ni de broma hasta antes de ayer yo lo único que te digo es que no solo se trata de ir de número uno se trata después de dirigir un grupo parlamentario y tener la autoridad moral y que te reconozcan una cierta autoridad moral para ser la jefe de una manera que era la número dos y dices a ver dono López Isturiz que es muy listo y que lo sabe todo venga llévalo tú y con esta ya hemos hecho el cartel pero repito la número dos de la asociación de víctimas del terrorismo es esta señora que ya ha sido denunciada ante la fiscalía de la fundación la preside Marimar porque echaron a Maite Pagaza que se ha ido con UPID y pusieron a esta señora y la puso o ya estaba una entrevista con Maite Pagaza que demuestra quién es Maite oídamos en el periódico el tono que tiene y las ganas que tiene de dar la batalla para que a este mundo de las víctimas no le cierren la boca otra cosa es que lo consiga bueno debo decir que por un lado es lamentable que estén dispersas por otro lado yo lo que lamentaré no sé si eso lo que he hecho es que no vayan juntos Vox y Ciudadanos que es lo natural pero bueno bueno ya no ya se ve que no ya tienen cada uno de sus candidatos es igual pueden llegar a un acuerdo aquí mismo le preguntó Pepe García Domínguez a Vidal Cuadras y usted aceptaría ir de tercero porque en las encuestas digamos mollares le dan dos uno o dos candidatos y usted iría de tercero naturalmente dijo Alejo ¿por qué no? pero Alejo si lo promueve yo creo claro pero si es de sentido común tiene toda la lógica aparte es que a mí me fastidia o sea aparte que hay tanta gente que no lo entiende te ha una duda que tendrás que resolver no puedes votar a dos no no lo tengo resuelto yo voto Alejo porque lo conozco hace 30 años y sé que es liberal es muy simpático y es tertuliano igual que te apoyé cuando fuiste eurodiputado y has sido un eurodiputado magnífico la defensa de la COPE y de la libertad de expresión en España nunca se te agradecerá es más algunos no te lo perdonarán jamás pero pero quiero decir yo quiero tener alguien de confianza en el Parlamento Europeo alguien uno uno bien es verdad que Maite Pagasta tampoco me molestaría nada a votarla pero después de la que montó aquí Irene Lozano creo que me voy a a ir al centro derecha Maite de todas maneras va como independiente pero bueno ya pero en fin Javier Nart y Girauta oye también me caen muy bien los dos y tal me gustaría pero si fueran juntos hombre ¿qué les costaría? pues no les costaría nada ¿no? pues parece que les cuesta es que es incomprensible la gente la verdad es que cuando hablas con no lo entienden ¿no? pero realmente les cuesta quizá con el paso del tiempo las nuevas formaciones que es el y se van a tener que enfrentar a él es el posible personalismo que puedan buscar algunos y impere más el personalismo que la posibilidad de un trabajo en equipo no, mira que prefieren ser cabeza de ratón que cola de león porque los partidos tienen una cosa endogámica diabólica que es diabólico o sea es que son amigos de la humanidad más que otro tipo de elecciones se presta a ese tipo como diseñado para hacerlo pero dijo aquí mismo hace una semana Albert Rivera el nuestro es un movimiento cívico no simplemente un partido político leche demuéstralo abre la puerta demuéstralo me temo que lo están utilizando para medir la primogenitura en lo que es la contienda nacional es como un test el que salga mejor en las europeas tiene más tendrá la preponderancia para lo que es una cosa ridícula si te aceptan ir de segundo pues ya está pero claro enseguida ya hay quien en fin ¿por dónde van los oyentes Maite? bueno pues hoy hablan de la infanta Cristina lo que más les sorprende a los oyentes es el hecho de que la infanta utilice como argüento que se fiaba de su marido y a estas alturas todavía no le haya abandonado porque si realmente le hizo firmar cosas que supuestamente ya no sabían que eran ilegales por no hablar del perjuicio a la institución de Augusto Padre existe el perdón tú puedes confiar te traicionas en la confianza y tú en tu magnanimidad perdonas a tu pueblo lo que dicen los oyentes es que ha perjudicado también a su propia familia y la institución y que no entienden oye tú lo perdonas pero renuncias a tus derechos no yo estoy hablando de lo que decía Maite hace un instante no no yo también Santiago González hoy en el mundo en su columna dice que siempre lo decía en pasado confiaba en mi marido confiaba no dice en ningún momento confío en mi marido es que es difícil claro lo he visto cuidado con los pretéritos que Santi no es tonto te confiaba no dice confié pretérito perfecto se acabó se acabó no confiaba aún confío confiaba pues te da un margen de tiempo confiaba y me gustaría seguir confiando es más confiaré es más confío bueno es que no saben cómo se porta pero le parece de esta manera se ha pasado que al presente el presente no apareció no aparecía pero vamos a ver que no le queda otra pero alguien cree que estos todo el dinero se lo han gastado en Barcelona alguien cree que no tienen dinero fuera si ven en Suiza no Suiza Suiza lo paga la Caixa que está que Fainé un día va a tener un disgusto era buena la información del ascensor era buena buenísima buenísima muy buena para no juntarse con la plebe le puse un ascensor a su despacho su despacho supongo que haría crucigramas bueno no creo porque ella no se entera de nada no sabe firmar no sabe sumar sumar restar trincar y dividir las cuatro operaciones que conoce esta criatura pero en una institución bancaria no puede estar es llamativo lo de tener un ascensor propio para no mezclarse luego hay inconvenientes ya se sabe también tenía cuarto de baño especial en el juzgado también únicamente para sus y una como se decía antes con sushi y montaditos de jamón o sea más o menos lo que a cualquiera en un juzgado pero eso lo compraron los abogados Roca tampoco se va a tomar un bocate de portadela o sea vamos a ser serios podemos criticar lo que tiene la gana pero no el montadito de jamón Roca Roca de su bolsillo no ha pagado nunca nada nunca nada jamás eso lo pagará el rey y el dinero con tu dinero pero además por cierto el mío también pero yo ya me quejo igual que el abogado pero quien crees que pagará el abogado el cliente paga el abogado no sé si pagará el padre o pagará no lo sabes pues no estaría mal pues mira como cambiaron de abogado tenían ya uno vives para Urdanga los delitos son los mismos las sociedades son las mismas lo que se enjuicia es el mismo asunto porque de pronto cambia y coge al penalista más caro de Barcelona y al traficante de influencias más caro de España que por cierto dice que somos iguales ante la ley ¿de qué se queja entonces el separatismo catalán? ¿dónde está el España en roba? ¿Cataluña nos agravian? etcétera eso lo dice en la parte que no cobra cuando cobra hace el discurso legalista opinan los siguientes también sobre la gala de los Goya y sorprendentemente a Javier Bardem le dan parte de razón en su discurso pero también completan el argumento luego nos lo cuentan bueno antes de los Goya vamos a la primera versión de vivir es fácil con los ojos cerrados al juicio de Palma de Mallorca cuyo título ostenta la imputada duquesa de Palma de Mallorca un homenaje de David Trueba seguramente en otro tiempo lo hubieran recibido con un pie en tierra y así no lo doy al pesa bueno vamos con las opiniones de los siguientes sobre la infanta Cristina creen que efectivamente se va a librar de absolutamente todo aunque le dan un pequeño margen todavía de credibilidad al juez Castro de que quizá acabe sentándola en el banquillo salvo que sea tan culpable como él no hay quien entienda que la infanta no haya mandado a la porra a un largarín si este a sus espaldas y engañándola le hizo firmar papeles delictivos poniendo en peligro a su familia y lo que representa y por si alguien quedaba alguna duda después de enterarse de lo que había no han devuelto ni un euro si sabe que su marido es un delincuente y no le deja que más queremos es igual que él antes de la declaración doña Cristina de Borbón era supuestamente ladrona después de la declaración ha resultado ser mentirosa amnésica y muy muy caradura yo calculo que bueno que esta señora va a salir libre pero hay que esperar un poco hay que esperar un poco cuando un ciudadano de a pie nos pillan en un fraude o nos revisan la declaración etcétera decimos es que yo desconocía la ley se contestan automáticamente el desconocer la ley no le exime del cumplimiento porque no le aplican ese artículo que a los demás ciudadanos sí que se les aplica por ejemplo Hacienda cuando de pronto dice no esas deducciones ya no valen dice hombre han valido 5 años y dice pues ya no valen y además una multa eso lo han hecho en los últimos años con toda la gente que tenemos la nómina transparente nos lo han hecho a todos Carlos Herrera que cobra más que yo se quejaba todavía más amargamente y es verdad han hecho lo que han querido porque el inspector de Hacienda en España es un inquisidor sin control el pilluán el señor que declara contaba recientemente uno de nuestros contertulios Javier Orcajo contaba su relación con la generalidad de Cataluña paraíso de la probidad y de todas las virtudes cívicas e indirecta con el despacho de Miquel Roca abogado de la Infanta y este es el que declara y declara que unas facturas falsas no son falsas son simuladas o sea falsas porque debe ser que pilluán no sabrá español simulado y falso es lo mismo falso y además que es deducible tócate las narices por supuesto no es deducible pero además aunque no lo supieras y qué y qué pero en estos ocho años desde que destapa el mundo el día de Baleares el trinque del del palmarena es que no han dado un euro bueno vamos con lo que dicen los oyentes sobre la gala de los Goya y que es exactamente el punto en el que el oyente le da la razón a Javier Barden querido Javier Barden tienes razón el público el ciudadano está por encima de los políticos pero también está por encima de los malos actores y los malos directores del cine español por eso no van a ver vuestras películas realmente me parece vergonzoso que tengamos un ministerio llamado de cultura que dé tantos millones a gente que no transmite nada tampoco es que sea tanto pero la cuestión de fondo es montar el numerito y dice ¿por qué no ha venido a ver para que lo insultemos? que vete a insultar a tu madre o sea ¿pero esto qué es? o sea ver representa a los ciudadanos que subvencionamos hombre y estarían cabreados porque no es lo mismo el eco mediático que tiene insultarle si está delante que insultarle a la palma no es lo mismo que suban el IVA tal tengo que reconocer que no vi la gala pues no suelo verla porque en fin cuando voy al circo pago la entrada y había cosas más importantes que hacer pero claro el momento de gloria que tienes para darte a conocer es a base de dar patadas en el trasero a quien además tiene que dar subvenciones pues no tiene mucho sentido solo si son de un lado si son del otro ya ah no no con zapatero bueno bendito sea Dios o sea cuando llegan los analfabetos al poder cuando llega Carmen Calvo antes que cocinera fui fraila un Miguel Barroso que creo que es hermano de alguien hermano hermano del marido la dimisión inmediata de ver inminente no sé que estaba pidiendo que vuelva Sinde que a lo mejor con Sinde el cine español iba mejor con Sinde iba divinamente y ahora a Sinde le va estupendamente a la empresa privada acaba de ganar un planeta o medio con guión de el marido que es una cosa fantástica o sea bueno el marido del adjunto no sé si están casados y tal pero ¿te has visto la herida? yo no pues es una gran película le han dado el premio a una a la actriz a la actriz que encima hace cinco años hizo otra película una esas micros catalana se llama lo mejor de mí que era buenísimo creía que no veías el cine español yo veo el cine español a modo de vacuna y además para saber por qué hay que verlo para luego opinar yo voy a las brujas las brujas y hay buenas películas españolas claro que hay buenas películas españolas el hacer bien tu trabajo en el cine no te convierte en ser un vocero por hacer política no pero si hay buenas y malas y regulares pero como en Estados Unidos y en Colombia y hasta en Venezuela si es que Maduro deja que haya cinc no lo sé pero pero este numerito continuo esta especie de checa ridícula de millonarios con Javier Bardem te sobra el dinero falta dinero en el cine español pon tú el dinero no esperes a Bardem no esperes a ver pon tú el dinero Javier Bardem banda que no tienen millones de dólares los tíos va a tener una criatura Penélope Cruz y tienen una planta de hospital porque no le bastan seis habitaciones tiene que ser una planta bueno pues produce hace una producción como lo imposible gran película y además comercial claro que hay talento en el cine español y sinvergüenzas y caladuras y jetas y películas que se cobran y no se estrenan durante muchos años además a mí que me insulten y me insulten en casa que paso de casa bueno luego iremos en la crónica rosa porque estaba aparte de que hemos seguido y tal con Juanma González tacataca el minuto a minuto que sube que baja que jiji que jaja estaba Rosa del Monte que siempre acaba se van a enterar se van a enterar como es que es una nuestros oyentes en Twitter Federico están comentando por ejemplo Francisco Javier oye están dando imágenes del juicio de la infanta en Antena 3 bueno es el vídeo del mundo que no es una fotografía que la fotografía está extraída de un vídeo de hasta 5 minutos de grabación pero no sé podemos escucharlo dice el juez decano anuncia diligencias previas contra quien filtrar el vídeo de la infanta Cristina pregunto Luis nos metemos en un lío si ponemos el sonido para que se vea lo ridículo que es perseguir esto tú estás difundiendo no no bueno pues con la autorización de Luis Herrero oigamos lo que no se oye o sea yo no sé que persigue el juez decano debo decir que yo juez hubiera desalojado a toda esa gente que levantar la voz permanentemente del juez parecía que no se le oía no se limpia que de ninguna manera estás violentando estás violentando eso no sucede en un juzgado normal autorizado por el gobierno exacto por el gobierno el gobierno cada día más inteligente o sea el gobierno es que bueno además con todas las prevenciones y precauciones que se tomaron para aislar 600.000 policías y luego resulta que no tenía que gritar el juez porque no se le oía pero vaya chapuza pero qué chapuza pero qué chapuza oyéndolo yo no sabía porque en las crónicas sí que te lo comentaban los compañeros que estaba levantando la voz del juez porque si oía y digo no será para tanto pero luego oyendo la cinta pero es que sí que es para tanto pero cómo se puede estar así pero vamos está mal para el justiciable y es intolerable para el juez no entiendo como la justicia tiene que actuar con tranquilidad y seriedad no puede tener la manifestación en la puerta del juzgado parecían los sanfermines lo que había allí fuera era una locura y encima sin toros a Estados quieres decir hasta dos ah no hasta dos hasta dos no sigamos por el carmin no sigamos por ahí no porque hasta en fin vámonos al corte inglés porque de toros de los de verdad de los de Valdemorillo bueno lo que sabes Elia buenos días buenos días escribano escribano dos orejas que no he hecho el borrón yo he leído la crítica de Amorós muy bien también y Paulita oye ayer estuvo bien muy bien también a ver habéis dicho que si voces en casa que si tal que no que llega San Valentín ya bueno pero ya hay que hay que coger el santo de mi madre sí sí casi nada a ver aquí empieza la polémica de todos los años que no corbata no que corbata esa es otra San Valentín y que San Valentín o perfume ¿puedes celebrar alguna de San Valentín? sí joder en mi casa todos los años pero mi madre se llamaba Valentina imagínate hoy en la receta Clara Villalón nos da ya una receta para San Valentín claro claro bueno yo os doy algunas pistas por ejemplo zapatos ellas os pueden regalar pues unos zapatos polo raflauren además ahora tienen un 50% de descuento zapatos para chicos pues para los novietes y estas cosas de fórmula joven hasta un 40% nos ríais pues es que los novietes existen ¿no te gusta un zapato? a mí me encanta pero en la etapa de noviazgo unos zapatos ¿por qué? hoy no no sé pues un zapato de Goretex que quieres que te diga si encima hace deporte y le gusta los gorila hombre la pelotina pero si son estupendos a mí me encanta el calzado además vuelvo a los 11 años que en el uniforme los llevaba le dan los zapatos zapatos gorila esos son de la tierra de Fernando son de la tierra de Fernando sí de la riosa es que en Arnedo hacen el mejor calzado pero bueno dímelo a mí mi madre era de Calahorra si somos vecinos qué bonita es Calahorra pues sí que es verdad bueno los de los de Goretex 30% de descuento para mujer unos zapatos Nine West con un 60% de descuento no tenéis excusas no digáis que no celebráis San Valentín y que eso se celebra todos los días del año yo no porque bueno pues como hay un día lo celebráis ese día Luis tú ya le regalas la lavadora si quieres que eso es muy delicioso un bolso es que no eres capaz de tener un detalle en las flores pero no ¿por qué necesariamente ese día? ¿por qué ese día? pues porque si no lo haces se echa en falta hazlo a la visión si no lo haces se echará en falta porque la otra le dirá pues ¿sabes lo que a mí me han regalado? eso es bueno no nosotros no celebramos ay qué pena ¿no? dirá la otra amor rencorosa envidiosa y tal tienes que conseguir algo Luis a que a vosotros nos gusta que os regalen a mí sí a mí sí luego además a mí me encanta que me regalen cosas a mí me gusta más regalar me parece más divertido luego los regalo yo pero me encanta recibir los regalos o sea es así pero cualquier cosa o sea me regalan una canica hombre un jamón oye una canica mejor un jamón qué bien me hubiera venido este en la escuela oye una canica no me cago en la leche callado con el jamón Fernando Lázaro yo no he dicho nada del jamón lo ha dicho Lázaro es un gran regalo hombre sí sí es un gran regalo siempre de San Valentín ideal aparte de la crónica rosa hoy en la sección de psicología con Silvia Jato vais a hablar de los trastornos obsesivos compulsivos sí bueno que tan de moda tan de moda y que lo padece un porcentaje nada desdeñable de la población luego con Silvia lo trataréis y con el doctor la hipertensión la hipertensión que afecta al 68% de los españoles mayores de 65 ojo el 68% madre mía y con Clara Villarón en la receta una tartita de queso para San Valentín de queso que sabe a eso siempre me ha parecido un refrán un poco sí para San Valentín Luis para San Valentín joder que más hay que San Valentín solo se puede tomar tarta de queso en San Valentín es que estáis completamente despebrados no crees en la matanza de San Valentín si fuera la película le parecería bien que 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 como igual es mejor la víspera Luis dice que sí esa tartita la víspera y luego el día de San Valentín un regalito lo que tienes que hacer es logarte al cine a poder ser solo oye a poder ser solo tú conoces tú conoces Lily Blossom no vale vamos y y y y y y y